Muy buenas gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez algo diferente, no es las DNRD, es algo específico, es el Discord, el Discord que la gente me lo ha pedido varias veces, uh, llego a tu Discord y no se que hacer, no entiendo esto, no entiendo lo otro, así que dije, bueno, hagamos un video breve de como se hace cuando uno entra a mi Discord, el Discord de Geeks, miren ya están hablando. Estas son las secciones, en la izquierda, con el celular, tienen el celular así, ustedes tienen que hacer así, o así, lo deslizan y tienen las diferentes secciones. Esto es muy introductorio, muy introductorio para personas que nunca hayan usado Discord o que no estén acostumbrados a un sistema así, así que estas secciones se consiguen deslizando, tienen que revisar una por una cuando estén empezando para que se familiaricen. Primero, ustedes llegan al Discord y les sale que están bienvenidos, tienen acceso solo a Bienvenida, Soporte para Nuevos y Reglas. En Soporte para Nuevos pueden escribir lo que no entiendan. Lo voy a acercar un poquito para que ustedes puedan saber. Acá ven que Dark Shrx llegó y está en blanquito, no aceptó los roles. ¿Cómo se aceptan los roles? ¿Yendo a reglas? Haciendo clic en el tick verde. Leen las reglas, todo lo que se puede y no se puede hacer. Y las reglas dicen, para recibir el rol TG Wachines, que es The Gids Wachines, que así como yo les digo a ustedes, deben darle al check. El check es el tick verde. Poner el emote check verde. Y esto les dará por entendidas el idea de las reglas. Luego dice, para acceder a los roles del juego específico, porque acá llegan la mayoría jugadores de las de un art, que es el juego que streameo. Y el juego en el que hago videos. Para conseguir los roles tienen que ir al canal de autoroles. Luego de aceptar las reglas, les va a aparecer el canal de autoroles. Entonces, van acá, leen y dicen, los autoroles facilitan la vida de los roles. Para acceder a los autoroles, tienen que hacer clic en el emote. Si juegan a la Among Us, le hacen clic acá. Y el mismo bot te lo saca, te lo pone y te lo saca, la categoría. Veamos acá, Jin Rider por ejemplo. Jin Rider tiene los tres. Si Jin Rider pone clic, cuando ya lo hizo, le va a sacar el emote. Lo mismo funciona para conseguirlo. Lo conseguís y te lo eliminas. Es un, el bot Sira es excelente. Con guachines, con solo el rol de guachines, le van a tener acceso a toda la información. En directo van a estar mis directos. En redes pueden ver mi Twitter e Instagram. En YouTube van a tener todos mis nuevos videos. En Twitch hay directos varios de otros streamers. En Clips hay clips varios de mi stream. En comandos Twitch tienen varios comandos de Twitch que pueden usarlos en chats y en spam bots. Pueden utilizar los comandos. Por ejemplo, podemos usar hermosura. Y me tira 98% hermoso. Ven, el bot tiene la aposta. Después van a recomendar Twitch. Estos se pueden canjear con puntos del canal de directo. Después en encuestas, voy a hacer encuestas cada tanto de qué les gusta más, qué quieren más, qué no quieren. Qué les parece esto, qué les parece lo otro. Cartel de anuncios. El más importante que tienen que revisar siempre. Siempre. Revisen el cartel de anuncios. Yo cada vez que pasa algo importante, sea en directo, sea en YouTube, sea en el Discord o lo que sea, va a estar acá. Y en eventos, yo estoy haciendo eventos. Cada tanto tiempo de eventos. Y el evento que está ahora mismo en proceso es el evento de creación de guías. Así que aprovecho este momento para explicarles. Para acceder al evento, tienen que buscar crear guías de las zonas de farmeo. De las zonas verde, amarilla y roja. Y tienen que seguir lo que digan, estas instrucciones de cómo crear una guía. Y los ganadores van a recibir cofres streamloots. Los cofres streamloots son cofres con cartas que pueden interactuar con el streamer en la plataforma morada. Tienen que grabarlo, tienen que contar la cantidad de árboles, de piedras, etc. Supervisar, es decir, hablar conmigo para interactuar. Organizar la información de una forma que se entienda y se comprenda. Y usar su creatividad. No se trata de usar mis propios métodos. Pueden inventar los suyos. Así que, ese es el evento que está ahora en proceso. Tienen un mes, un mes y algo. Fíjense la fecha del video, de cuándo es esto. Si lo ven, dentro de tres meses ya terminó. Sigamos. Chat general. El chat general es donde siempre pueden chatear cualquier cosa. Si quieren hablar específicamente de un juego, tienen que usar los autorroles. Y utilizan los chats de juego específico. En memes pueden publicar cualquier meme que les parezca gracioso. En spambo ya les conté. Arte pueden publicar las cosas que hayan dibujado, pintado, lo que sea. Mascotas pueden compartir sus mascotas. Sugerencias. Cualquier cosa relacionada al directo, a YouTube, al Discord o lo que sea, las pueden dejar acá. Sugerencias de Streamloot son para los cofres de Streamloot. Juegos retro es algo que hago los viernes. Son juegos viejos. Que este viernes todavía no sé bien qué juego voy a hacer. Pero acá pueden charlar sobre los juegos que sean antiguos para poder hacerlos en Stream. En Jazz Chatting pueden dejar videos para que yo pueda interactuar con ustedes. Ahora todavía no hicimos el primer Jazz Chatting. Pero lo haremos pronto. Para poder verlos en directo. En Psicología los sábados. Hay sábado de Psicología. Así que a cualquiera que le guste hablar de su vida, de sus cosas. O aprender Psicología o cosas relacionadas a la vida, etc. Variado. Venga acá. Deje su anotador. Su idea. Quiero hablar de... Yo tuve tal problema y quisiera saber cómo hacer en el futuro si me pasa algo parecido. Yo soy casi psicólogo. Así que puedo hablar de eso. No les voy a hacer terapia. Pero podemos charlar del tema. Podemos ver videos sobre el tema, etc. Barker World. Es un bot que es espectacular. Y acá ven que hay un video. Les voy a dejar acá arriba el video para que lo vean. Para poder saber cómo jugar este bot que es espectacular. Y les va a encantar porque pueden subir un nivel, entretenerse, bla, bla, bla. Llegó gente que juega justamente ese bot al Discord. No llegaron por YouTube ni por el stream. Llegaron por ese video específico del bot. Así que veo que a la gente le gusta. Chat de Among Us. Que se consigue con el autorrol de Among Us. Chat de Genshin Impact. Se consigue con el autorrol de Genshin Impact. Chat de Last of the Unard. Acá donde pueden chatear cualquier cosa relacionada al juego de Last of the Unard. Novedades, todas las novedades que Kefir nos va promocionando. Guías. Son todas las guías que voy creando y publicitando y mostrando para que ustedes las vean. El banco armero tienen todas las mejores modificaciones para cada arma. El código Bunker Alpha es donde se resetea cada mes y les subimos la imagen. En recetas están todas las recetas de las diferentes cosas de Last of the Unard. Los jefes voy a seguir subiendo los videos de cada jefe que sea relevante. Busca de clanes. Pueden buscar un clan para ustedes. Comparte tu base. Pueden compartir su base. Ya varias personas compartiendo su base de Last of the Unard. Después acá el chat de música. Que no lo usan parece. Pero lo pueden usar. Es libre. Se ve que nadie lo vio. Pero sí. Lo pueden usar. Úsenlo. Tienen el chat de música para poder escuchar música. Así que nada. Este de Gitsi es el clan de Last of the Unard. Es privado. Es mi clan. Mi clan específico. El chat de suscriptores. Donde pueden. Todos los suscriptores que se suscriban. En la plataforma morada. Van a tener acceso a este chat. Para poder compartir más cosas con ellos. Etcétera. Moderaciones para los moderados. Y administraciones para los administradores. Así que. Ese es el video gente. Si se suscriben al canal. No se olviden de. Ir a ajustes de usuario. Y conectar su cuenta con Twitch. Así ya van a tener la conexión adecuada. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Espero que por fin puedan entender fácilmente. Ir a las reglas. Ir a los autorroles. Y listo. Listo. Gente. Nos vemos en un próximo directo. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse. Denle a la campanita. Y demás. Todo lo que dicen todos los youtubers. Pero ahora lo digo yo. En la descripción dejo mis redes. Por si me quieren seguir. En las diferentes redes. Así que. Nos estamos viendo en un próximo video directo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.